Bienvenidos, estamos en TV Noticias al Mediodía. En pocos minutos te enteré de los temas más salientes de la actualidad a esta altura de la jornada. Y comenzamos con el testimonio de Gabriel Aguilar, titular de UNTER Río Colorado. Esta mañana se desarrolló una instancia de deliberación en asamblea para otorgar mandatos a los delegados que irán mañana al Congreso de UNTER Provincial. Se sabe, en medio está esta presentación que ha hecho el Gobierno Provincial respecto a la actualización salarial, pero con cifras en negro, en cifras no remunerativas. Sí, de hecho, bueno, vamos a empezar por parte. En realidad esta es una paritaria bastante larga, digamos, empezó el 6 de julio. Ayer finalizó con el último cuarto intermedio. Donde, bueno, la propuesta del Gobierno sigue manteniendo sumas no remunerativas más allá del convenio de ANSES. Y recordemos que muchos de nuestros compañeros y compañeras están haciéndose cargo de una moratoria a la cual no son deudores de ninguna de las deudas que pretende que se pague, digamos, en cuotas. Que nosotros lo venimos reclamando desde diciembre. Bueno, no sé si se acuerdan de la resolución 59-33, donde los compañeros y las compañeras a punto de jubilarse deben afrontar una moratoria. Esto, de acuerdo al convenio que se firmó el año pasado en septiembre, nuestros salarios no deberían tener sumas no remunerativas. El Gobierno lo que está ofreciendo al momento son sumas no remunerativas de 2.500 y 4.500. También, más allá de esto, siempre destacamos esto nosotros, más allá de lo salarial, nosotros vamos a seguir reclamando por las condiciones que tenemos con nuestra obra social, por las condiciones edilicias y pedagógicas que afrontan los compañeros y compañeras en las escuelas. Y, bueno, otra cosa que quería aclarar con respecto a la canasta, ¿sí? De acuerdo al INDEC, una familia debería ganar 99.600 pesos. Estoy hablando del INDEC oficial. Si nosotros hablamos de la comisión interna de INDEC, eso están evaluando de 160.000 pesos en mayo. Estamos en julio, bueno, con todos estos avatares que ha tenido la economía de nuestro país, obviamente que un compañero que recién se inicia como maestro de grado, en julio, de acuerdo a la grilla, recibiría un salario de aproximadamente 90.000 pesos. Hay que mencionar claramente que las cifras no remunerativas que llegan a veces en un contexto de emergencia, luego se quedan y por mucho tiempo no se incorporan al salario, con lo cual, bueno, hay un doble retraso de la actualización y estos montos que forman parte del bolsillo, pero que no contribuyen. Y sí, si vos te pones a pensar, nosotros cuando se firma este convenio en ANSES y la provincia, nuestros salarios estaban el 80% con sumas no remunerativas. Es bastante. Ayer por la tarde, en el Cicla, se vivió una jornada de plena actividad, fundamentalmente para los más chicos y para la familia. Entre ellos, la presentación de Facundo Film, Facundo Christensen, bailarín de freestyle que hizo las delicias del público. Claro que está, es una disciplina con una instancia de preparación permanente, diaria, y que hace precisamente que Facundo pueda hacer lo que después disfrutamos en escena. Con él hablamos. Ahora estoy metiéndole la mayor cantidad de tiempo a esto, a la danza, y estoy ahora incursionando en distintas modalidades para, como te dije recién, fusionarlas en conjunto, que es más que nada en lo que se basa el freestyle. Tendiendo como recurso el cuerpo, supongo que, sobre todo, hay una preparación física, una preparación de movimiento. ¿Cómo es tu jornada para dedicarte efectivamente al baile? Mirá, en mi caso, yo tengo dos días de entrenamiento físico, lo que no es danza, y después, todo el resto de la semana, son prácticas de baile, que están divididas en prácticas de movimientos, o simplemente bailar. ¿Lo haces con un instructor, lo haces autodidacta? Autodidacta. Desde que empecé, soy autodidacta, como te había comentado, yo soy de Río Colorado, y acá no hay academias de danza, ni nadie que enseñe, entonces tuve que aprender por mi cuenta. Y así es como me mantengo actualmente, aprendiendo solo. ¿A quién seguís? ¿Qué perfilador tenés como para darte cuenta que, bueno, es por ahí? ¿Un referente? ¿Un referente? Tengo varios, entre ellos varios estadounidenses y europeos, también rusos, y son todos del ámbito urbano en su mayoría, por así decirle, de esa rama de la ANS. Bien. Contanos respecto a la música, porque claro, en tu caso, tenés que elegir la música primero, como para poder establecer, si bien no una coreografía, en la improvisación saber efectivamente qué figuras, en qué ritmo vas a cambiar o establecer distintas velocidades, por así decirlo. Claro, más que nada, eso lo voy definiendo yo. El tema de la música lo voy adecuando. En mi caso, yo lo que hago es fusionar el arte de la danza con los distintos lugares culturales, turísticos, institucionales, y yo busco la música en base a eso. En base a eso, bien. Presentación hoy en el CECLA, público infantil, público juvenil, familia, ¿qué elegiste? A ver, ¿qué idea como para que comprendamos efectivamente cómo fue esa selección? En este caso es un acting, es una mezcla que tiene varios recortes musicales, característicos para que lo pueda reconocer la mayor cantidad de gente. Micaela y Sol nos trajeron también toda la magia de las estatuas vivientes, un arte muy particular que rompe precisamente la cuarta pared y que involucra necesariamente al público en ese contacto de la mirada, de los sentidos, pero también del mundo creativo. Nosotras en particular aproximadamente nos llevó un año a cada una la composición, así que, bueno, a partir de ahí, una vez que la estrenamos, igual siguió creciendo muchísimo con el público, ¿no? Ya que nuestra forma de hacer teatro es rompiendo la cuarta pared y teniendo un contacto directo con el público, completamos ahí más que nada con el público la composición. Sobre todo porque cada uno que se acerca a ustedes comienza una nueva historia, porque en definitiva el vínculo, el puente que ustedes trazan invita precisamente a completar lo que después puede ser la foto, la filmación. Sí, hay una dramaturgia a la cual vamos relatando, digamos, en diferentes momentos y siento que a cada espectadora, a cada espectadora, le toca una parte diferente, digamos, de esta obra. Cada interacción es como una obra en sí misma. Claro que sí, claro que sí. Y además, Sol, ponerse a pensar fundamentalmente que la estatua tiene un lugar común y casi el lugar común donde muchas veces ustedes montan el espectáculo es la vía pública. Sí, claro, trabajamos generalmente en el espacio público y también hacemos distintos tipos de eventos, los que te imagines. ¿Sí? Sí, casamientos, cumpleaños, eventos culturales, sociales. Actos escolares. Institucionales, claro. Bueno, tiene una ventaja, ¿no? Que es inicialmente el tema de romper esa pared, como decías, para establecer contacto visual, contacto sensorial, ir a la base del personaje, porque muchas veces algunas de las personas que ustedes referencian están en ese universo de cada uno. Sí, es una creación original. Hay personajes que son en referencia a otros que ya existen, pero hay personajes que son creación propia, como lo es el tuyo, mamá musical y el mío también. Sí, sí. Bueno, pero el tuyo indiscutiblemente era de la preferencia de las nenas, es decir, tenía que ver con la creación mágica, es decir, te podían decir hada como te podrían decir cualquier otro nombre y cerrar. Sí, no lo encasillaría como de las nenas, pero qué sé yo. Pero naturalmente, digo, está en ese universo sensible, si se quiere. Sí, podría ser, podría ser. El tuyo es quizá un poco más lúdico. Sí, el mío. Más aventurero, más... Sí, sí. O sea, más que nada los niños y las niñas se acercan, pero también el público adulto o manda a su hije. Claro, claro que sí. O manda para que se divierta el adulto. Claro, claro que sí. Bueno, ¿cuánto nos lleva montar el personaje, maquillaje y traje incluido? Una hora previa, estamos ahí, haciéndonos parte del vestuario, el maquillaje, convirtiéndonos. Y bueno, y media hora después para desmontar. Para desmontar. Sí. Y la peña Ceneise de la comarca, también en su aspecto solidario, estuvo presente, no solamente con lo que fue la merienda, con la atención del chocolate calentito, de la torta, sino también, bueno, poniendo a disposición toda la pasión de los hinchas de Boca que fundamentalmente están a predisposición y a disposición de las instituciones. Sí, trabajando un poquito, ayudando a la comarca. En este caso nos tocó, con la Municipalidad de Aladela, servir un poco el chocolate, servir un poco unas tortas, hacer un poquito de social en estas vacaciones para los chicos de toda la comarca, porque si bien se hace acá en el SECLA, concurren chicos de toda la comarca. Sobre todo, digo, porque esta es la raíz del porqué de la peña, digo, porque la pasión está clara, a veces nos toca ganar, a veces no, a veces sufrimos, a veces nos alegramos, pero lo primero es el compromiso con nuestra gente. Sí, tal cual. Sí, sí, la peña en sí, la función es la parte social, el estatuto a través de Boca nos inculca esas cosas, así que lo que tenemos que hacer es solidaridad ante la gente y ante las instituciones, que nosotros somos una institución más y trabajamos para que los chicos, en este caso, tengan unas vacaciones y seguramente trabajaremos para el Día del Niño y, bueno, en todo lo que podamos colaborar con la comarca siempre estamos a disposición. Porque además viene intacto eso, digo, estos dos años, si bien ha habido menos actividad, siempre que se lo requirió, ustedes han estado. Sí, 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 estuvimos, estuvimos el año pasado con la ayuda de Garrafas a este municipio, repartimos leña en Río Colorado, hacemos una actividad social, obviamente la pandemia nos quitó mucho de las actividades, pero estamos volviendo a poquito y eso está bueno. Está bueno. Bueno, empiezo de comienzo del campeonato, una situación que en lo futbolístico por ahí todavía cuesta creer que sea el mismo Boca de hace cuatro semanas atrás, pero bueno, se sufre como siempre y se goza como siempre. Es el fútbol. Es el fútbol. Es el fútbol. Se gana, se pierde, caras largas, caras tristes, contentos, pero bueno, es lo que nos toca y eso es lo lindo del fútbol para todos los clubes y para nosotros, obviamente, más todavía. Pero bueno, en estos casos, solidaridad ante la gente y trabajando para los chicos de la comarca. Y el fútbol lo tratamos de dejar un poquito de lado. Este arranque de campeonato, esperemos que las cosas se acomoden y volveremos. Está muy bien. Bueno, invitación a participar, digo, al que es simpatizante, aquel que tiene un amigo que es simpatizante, la pareja que es simpatizante, puertos abiertos a la Peña. Siempre, siempre. Nosotros, siempre en las instituciones, la gente que trabaja no es mucha, por tiempo, por trabajo, por lo que sea. Así que bienvenido sea cualquier hincha de Boca que tenga ganas de colaborar, acercarse a las redes sociales, a nosotros nos identifica bastante bien, así que es cuestión de un mensajito, pararnos en la calle y nos escuchamos. Y se viene el próximo domingo la fiesta de la empanada criolla, la primera fiesta aquí en Río Colorado. Será en el Paseo de las Gastronetas. Los detalles los brinda aquí Aldana Bendramini. Surgió un poco esta idea porque, bueno, las empanadas criollas constituyen una tradición culinaria, cultural, nuestras costumbres, nuestras raíces, y bueno, que se pueda seguir manteniendo a través de un evento gastronómico y que mejor así quede un concurso simbólicamente elegir la mejor con distintos premios. Pero bueno, también buscar eso, que se mantenga esta tradición que viene, se transmite familia en familia muchas veces y también es un sustento económico hoy para mucha gente e instituciones que, bueno, que la ponen a la venta para beneficios sociales, ¿no? Así que... Bueno, vista la idea siempre positivo, digo, hay un primer inconveniente que es el jurado, ¿no? Es decir, ¿cómo se jura la mejor empanada teniendo en cuenta que cada uno tiene su aporte, que como decís vos, también tiene que ver mucho con las historias personales, familiares? Bueno, el jurado todavía no lo terminamos de definir, estamos viendo algunas personalidades también reconocidas de Río Colorado y bueno, que estén obviamente ligadas a la gastronomía o a esta tradición de hacer. Obviamente después hay distintos puntos a tener en cuenta, más allá de la receta de cada uno, ¿no? Claro, el atributo no va a estar solamente en el gusto, en el sabor, sino en la historia, porque en definitiva, digo, es lo que va a identificar, más allá de los ingredientes o de la manera de hacerlo, que realmente tenga significado, ¿no? Sí, 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 así es. Si bien, bueno, se establecieron en las bases y condiciones ciertos puntos, que es lo que necesitamos para evaluar con criterios de evaluación, más objetivos, ¿no? Para no ser tan subjetivos y por ahí, bueno, esto de que a veces no sobrepase una historia o la otra, pero sí tenerlo en cuenta y obviamente que va a dar más magnitud a la receta y a la presentación del producto. ¿La representación va a ser personal, individual, va a haber representación de instituciones? ¿Cómo imaginan los participantes? No, la idea de este primer concurso, que bueno, al ser el primero, la idea es que concursen, pueden ser individuales, pero siempre representando una institución, teniendo el aval de una institución, para bueno, después también quienes estén interesados, organizados, una vez que tengamos los interesados, puedan tener su punto de venta las instituciones, para bueno, tener un recaudo económico. Pero bueno, principalmente nos estamos enfocando en los participantes, a ver quiénes van a querer concursar, siempre, bueno, como decís, y hacemos hincapié representando una institución. Bien, ¿ya hay una fecha definida para el concurso, o en definitiva, en principio, para la inscripción? No, el concurso va a ser el 24 de julio, también enmarcado un poco en esto del 9 de julio, el mes patrio. Bueno, por cuestiones organizativas también lo extendimos un poquito más, para que haya más tiempo de explicarlo, al ser el primero. TN Noticias al Mediodía, la mejor forma de que en pocos minutos estés bien informado. TN Noticias al Mediodía